Un pesebre Al niño Jesús voy a ser Con las ramas más verdes del bosque Y un burrito de barrio estará Junto al cerro de lona pintada San José y la Virgen mirando A los reyes que traen regalos Y unos gallos sin voces cantando Junto a bueyes overos y blancos Un pesebre Al niño Jesús voy a ser Con las ramas más verdes del bosque Y un burrito de barrio estará Junto al cerro de lona pintada San José y la Virgen mirando A los reyes que traen regalos Y unos gallos sin voces cantando Junto a bueyes overos y blancos A los reyes que traen regalos A los reyes que traen regalos